Existen países en el mundo que se encuentran en peligro de colapsar debido a la escasez del agua. Ante esto, México se encuentra en una situación hídrica delicada, ya que somos uno de los países que más consume agua y uno de los que más la desperdicia. Algunos analistas señalan que en concreto, la Ciudad de México podría llegar a un punto de quedarse sin agua. Una predicción que no debe tomarse a la ligera, ya que sea cierto o no, se deben trabajar en mejores formas de almacenar y administrar el recurso más valioso de la humanidad y no esperar a que las advertencias se hagan realidad, pues nadie en el mundo puede vivir sin agua. El agua es aquel bien imprescindible para toda la humanidad, pero al mismo tiempo, el bien más malgastado de todos. Aunque vivimos rodeados de agua, menos de un 3% es agua dulce y disponible para el consumo humano. Sin embargo, la concentración y aumento de la población mundial en grandes megalópolis, el cambio climático con su influencia en los ciclos de lluvia y la devastación de las áreas verdes y suelo de conservación, nos está llevando a un verdadero colapso en la disponibilidad del agua. Tal y como Víctor Viñuales, director de ECODE, señala, la mala gestión del agua es un problema civilizatorio. Según las Naciones Unidas, 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 4,5 billones de personas carecen de servicio de saneamiento seguro. 340,000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas y la escasez de agua ya afecta al menos a 4 de cada 10 personas. Ante el problema del desabasto de agua en el mundo en los últimos años, se ha comenzado a hablar en torno al llamado Día Cero. Bueno, el término surgió porque en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estaban llegando a un punto en el que sus reservas de agua, ellos se abastecen, están junto al mar, pero necesitan de sus reservas de agua que son un sistema de presas. Debido a la muy baja precipitación pluvial que había ocurrido todo el año anterior, estaban quedándose prácticamente secas. Entonces, si no llovía, iba a llegar un momento en el que ya no iba a salir ni una sola gota. Entonces, por eso se le llamaba Día Cero, porque estaban acercando a ese nivel en el que las reservas de agua de la propia ciudad estaban llegando ya a límites prácticamente de desaparición. Afortunadamente, el Día Cero para la Ciudad del Cabo no llegó. Y es que tuvo que reducir su consumo por persona, que era de 250 a 300 litros diarios, a solo 50. Estrategia que sirvió para aplazar tan temido día. Sin embargo, existen situaciones en el mundo aún más dramáticas que las que vivió ciudad del Cabo, y que reflejan la verdadera crisis por el agua. Por ejemplo, en varias regiones de la India, la gente apenas vive con 8 litros de agua por semana. Una verdadera catástrofe nacional, lo que ha provocado incluso suicidios. Según las Naciones Unidas, el uso global del agua se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y continúa creciendo de manera constante a una tasa aproximada del 1% anual. Es que se calcula que la población mundial aumente de los 7.700 millones registrados en 2017 a entre 9.400 y 10.200 millones de personas para el año 2050, con dos tercios de la población viviendo solo en ciudades. Ante esto, según diversos analistas, existen al menos 11 ciudades que se encuentran en riesgo de llegar a su día cero. Ciudades como Sao Paulo en Brasil, Bangalore en la India, Beijing, China, Londres, Inglaterra, Tokio, Japón, Miami en los Estados Unidos y la Ciudad de México. La disponibilidad de agua en México enfrenta varios retos. El crecimiento poblacional, contaminación de las cuencas, falta de tratamiento y reuso del agua. Hay dos tipos de países. Los países que tienen suficiente agua y los países que como México vivimos en estrés hidráulico, le llaman. ¿Eso qué significa? Que la dotación de agua por persona por año es menor que lo que establecen los índices de desarrollo humano de carácter internacional. En 1950, el agua disponible para cada habitante era de 18.000 metros cúbicos. Para el 2015, disminuyó hasta poco más de 3.600 metros cúbicos de agua. Asimismo, según el Foro Económico Mundial, en México, cada persona gasta en promedio hasta 366 litros diarios, siendo de los países que más consume agua por habitante. Hoy, por ejemplo, la gente consume seis veces más agua que hace 100 años. ¿Por qué? Por el consumo desmedido de cosas. Nosotros usamos una enorme cantidad del agua, como el 95-96% del agua que usamos diariamente no la vemos. Es decir, tú tienes una mandarina que quizá contenga unos 50-100 mililitros de jugo, digamos, de líquido, en el mejor de los casos. Pero para que esa mandarina tuviera la talla que tiene al llegar a tu mesa, tuvo que haber sido regada por cientos o miles de litros. Eso pasa con absolutamente todo. Un litro, para que tú tengas un kilo de carne en tu refrigerador, tuvo que haberse usado por cada kilo de 16.000 litros de agua, que regaran aquellos follajes que comió la vaca, que te vas a comer tú. Mientras más procesado estén las cosas e industrializados, más agua requieren. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua. Y en México no es la excepción. Y es que más de un 70% del agua se utiliza en el sector agropecuario. Poco más de un 14% para el abastecimiento público. Un 4.8% en energía eléctrica y un 4.3% para la industria. Una distribución que creció más de un 30% de 2006 a 2015. Sin embargo, de toda el agua destinada para diversas actividades, un gran porcentaje ni siquiera llega a su destino. Aquí en nuestro sistema de distribución se pierde entre el 35 y el 40% en fugas, simplemente en la red de distribución pública que existe para que el agua llegue a las casas, a las fábricas, a los negocios. Dice uno 35, 40% sí. De los 65 metros cúbicos que recibe la zona metropolitana de la Ciudad de México, aproximadamente 22 se pierden en fugas. Es decir, una cantidad superior a la que recibimos del Kutzamala, que son 15 metros cúbicos. Entonces dice uno 22 mil litros por segundo se van a las cañerías, al subsuelo, porque hay fugas en el sistema de distribución. Así es. Parece absurdo, parece increíble, pero está sucediendo desde hace muchísimos años. Todos los minutos, todos los segundos, todas las horas, todos los días del año, está pasando eso, ¿verdad? Otro de los grandes problemas que persisten en México sobre el tema del agua es la contaminación y los daños a las áreas de conservación en todo el país. Un claro ejemplo de políticas ambientales escasas y muy mal implementadas. Según cifras del 2015, se produjeron 14 millones de metros cúbicos de agua residual, en donde apenas un 43.1% pudo tratarse y el resto, más del 50% del agua contaminada, llegó a los mares, ríos, lagos y riego agrícola. Una situación preocupante, ya que el costo económico por la contaminación de agua en ese año para México fue de más de 50 mil millones de pesos. Además, la contaminación del agua trae consecuencias serias en términos de salud, ya que casi el 90% de las muertes por enfermedades diarréicas se debe a la falta de agua potable segura. Yo creo que todos los sistemas de abastecimiento de agua que tenemos en este momento están sometidos a una excesiva presión. El kutzamala, el lerma, pero también nuestros pozos que se nutren de los acuíferos, están sobreexplotados en un 100%, en promedio. Eso es gravísimo. Es tan grave como, digamos, extraerle demasiada agua al kutzamala. Incluso yo diría hasta peor, porque a través de esta sobreexplotación de los acuíferos, hemos generado un problema de hundimiento en la ciudad. La Ciudad de México registra cada año un hundimiento de entre 8 y 12 centímetros por la excesiva extracción de agua de los acuíferos. Incluso existen zonas que alcanzan hundimientos de entre 35 y 40 centímetros anualmente. La excesiva sobreexplotación de los mantos acuíferos, así como la mala gestión ambiental y destrucción del suelo de conservación de México, podría ocasionar un verdadero colapso hídrico en un futuro no muy lejano. Lo que sucede en este territorio, en el territorio de las cuencas, impacta directamente en la calidad del agua. Es decir, esta agua que va escurriendo por los bosques, por la agricultura, por los asentamientos humanos, se va integrando a los ríos. Y si en estas zonas hay un buen manejo de la tierra y un buen manejo de los recursos naturales, el agua baja limpia hasta los ríos y limpia hasta las presas. Sin embargo, cuando hay un mal manejo de los recursos naturales, cuando se desmontan los bosques, cuando los asentamientos humanos tiran sus aguas residuales sin tratar a los ríos, cuando la agricultura se hace con prácticas de excesivo uso de pesticidas agroquímicos, fertilizantes químicos y desarrollan prácticas que erosionan el suelo, todo esto genera contaminantes que se acumulan en los ríos, se acumulan en las presas y finalmente ponen en riesgo la capacidad de seguir usando esa agua para agua potable. El agua ya contaminada por las actividades humanas no nos sirve. Para que haya agua superficial que se infiltre y el ciclo del agua, en lugar de ser deficitario, esté equilibrado, ya no digo superhabitario, equilibrado, se requiere de una cosa, se requieren de los bosques. Porque si no el agua que rueda en las montañas, en donde cae o en el suelo o en el piso plano, se pierde. Existen diversas advertencias sobre el futuro del agua en México, avisos que podrían convertirse en realidad en caso de seguir gestionando el agua como hasta ahora. Afortunadamente existen opciones, mismas que requieren voluntad, educación y mayor conciencia, antes de que el agua se vuelva el motivo de las guerras del mañana. Existen alternativas para evitar la depredación de las áreas naturales, actividades y planes que vinculan a la sociedad para la protección de las áreas verdes. Trabajamos con los ejidos y comunidades que son dueños de la tierra en la cuenca y financiamos a través del mecanismo la puesta en marcha de planes operativos con prácticas de buen manejo de los recursos naturales y la tierra. Y entonces los ejidos, las comunidades y las familias campesinas reciben un monto anualmente y con este monto lo que ellos hacen es actividades de mejor manejo del bosque, el agua, la biodiversidad, restaurar, por ejemplo, áreas que se han degradado por incendios, modificar las prácticas de manejo del bosque, hacer mejores diseños de los caminos forestales. Si en vez de invertir cientos de millones de pesos en limpiar un agua que llega sucia, invertimos en las comunidades, en las familias campesinas para que ellos puedan mejorar sus prácticas de manejo, entonces obtenemos agua limpia desde la fuente, agua limpia en los ríos, agua limpia en la presa, agua limpia finalmente en la planta potabilizadora, disminuimos los costos de mantenimiento del sistema Kutzamala y al mismo tiempo generamos prosperidad económica en las comunidades y conservación de otros grandes valores ambientales. Entonces es un ganar-ganar, es una inversión de ganar-ganar por donde se vea. Sí puede haber más agua si somos capaces de reforestar partes del país que se han deforestado y que podían recuperarse. Que su vocación es la forestal y no ningún otro. La creatividad y la innovación para encontrar soluciones para el cuidado del agua está tomando un camino muy importante en México. Con nuevas empresas que levantan la mano por el cuidado del recurso más importante, el agua. Isla Urbana es una empresa joven que ha logrado que voltemos la mirada hacia el cielo, pues crearon un sistema que es capaz de almacenar el agua de lluvia para el uso del hogar. La captación de lluvia acarrea beneficios por distintos lados, ¿no? Por un lado, pues el más inmediato que es la gente que no tiene agua se puede abastecer a partir de una tormenta como es tan usual en la Ciudad de México. Justo lo que estamos encontrando es que la lluvia tiene una calidad muy alta, únicamente hay que darle el tratamiento adecuado, pero está a nuestras manos con una cosa muy sencilla. Otro de los sistemas creados para combatir el desabasto de agua agregando el cuidado al medio ambiente es PECUA, un sistema que permite potabilizar el agua residual para utilizarla en las necesidades del hogar e inclusive para el consumo humano. Nace esta tecnología en la cochera. Es un invento mexicano que pudimos lograr darle información a la memoria del agua para que en un momento dado que le echáramos unos elementos disociantes naturales reaccionara y sacara todo el contaminante de manera automática, una reacción. Pero nunca la dejamos muerta, sino que contiene al menos 68 elementos de la tabla periódica. Eso nos ayuda a que esa agua sea nutriente. El agua simplemente tiene que llegar a una fosa, se homologa, de esa homologación se pasa directamente el equipo y en 2.5 minutos tienes agua potable. Ahora, cada persona podrá tener acceso al agua gracias a un sistema práctico, sencillo y portátil. Se trata del filtro PURITY, un potabilizador de agua, el cual no importa que sea agua de la llave u otros lugares. Con este aditamento, cualquier persona puede consumir y potabilizar agua para consumo personal en todo momento. El PURITY es un sistema de filtración totalmente diferente a todo lo que conocemos. Porque a través de este pequeño filtro que se encuentra aquí adentro, vamos a tener agua no únicamente limpia, sino agua viva, con los minerales que tiene el agua, pero sin químicos, sin pesticidas, sin medicamentos, sin virus, sin bacterias, sin hongos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos que contiene el agua. De hecho, PURITY, independientemente de que te respeta los minerales del agua, te mejora su calidad o su nivel de pH. Entonces estamos hablando de un sistema de filtración que te permite integrar agua viva a tu organismo. El agua es el elemento más valioso para la humanidad. Sin embargo, su existencia pone en juego el futuro de millones de seres humanos. Por ello, conservar las áreas naturales, comenzar con la aplicación de alternativas para ahorrar, almacenar, distribuir y consumir el agua, debe ser la acción de hoy. Pues nuestra supervivencia depende de cada gota hoy, más que nunca. Existen diversas alternativas para poder evitar un colapso hídrico en México. Sin embargo, hacen falta elementos muy importantes, tales como la voluntad política, la educación y sobre todo la conciencia. No esperemos a que el agua se acabe para valorarla. Por hoy la tenemos y depende de todos nosotros seguirla preservando. No esperemos a que el agua se acabe para valorarla.